Si una vez dije que te amaba Ese error es cosa de ayer Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tanto lo compres que es una palabra Pero ahora de bien Si una vez dije que te amaba Ay me arrebiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Te puse dispuesta a tus pies Y tanto lo compres que es una palabra Pero ahora de bien Si una vez dije que te amaba Ay me arrebento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer No lo vuelvo a hacer